Un padre asiste a su hijo adolescente quien intenta salir de la drogadicción. Steve Carell y Timothée Chalamet estelerizan Beautiful Boy, siempre serás mi hijo. El exitoso comediante Steve Carell ya comprobó su versatilidad en el pasado, pero nunca había demostrado su aptitud por el drama tal como lo hace en Beautiful Boy, siempre serás mi hijo. Carell interpreta a un hombre angustiado ante la imposibilidad de ayudar a su querido hijo mayor. Casado en segundas nupcias y padre de dos pequeños, David Sheff no sabe qué hacer con el adolescente problemático Nick, Timothée Chalamet, fruto de su primer matrimonio. Nick cayó presa del alcoholismo y la drogadicción. Tras un par de intentos fallidos en una clínica de rehabilitación, David enfrenta una dolorosa encrucijada. Es esta una tragedia real basada en dos libros autobiográficos de los mismos David y Nick Sheff. La adaptación cinematográfica mantiene un balance objetivo entre dos perspectivas diferentes de observar eventos devastadores. No se proponen respuestas fáciles en cuanto a la epidemia en Estados Unidos de sustancias fuertemente adictivas y que pueden causar daños físicos irreparables. El director Felix van Groningen evita el moralismo barato y señala fugazmente los peligros de las manipulaciones religiosas. Sin embargo, la intención declarada de alertar sobre el abuso de estupefacientes y a la vez ayudar de alguna manera a las familias que se ven destrozadas por esta plaga constituye la razón de ser de la obra y su mayor limitación al asumir soluciones dramáticas convencionales y esquemáticas con tal de suministrar al público la dosis adecuada de inquietud y esperanza. Buenas actuaciones, sobre todo la del inspirado Steve Carell, Timothée Chalamet, el de Llámame por tu nombre, a veces carece de espontaneidad. Un 7 para Beautiful Boy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!